Vale chavales, vamos a darle cañita Nueva partida con la Smurf Nueva Ranked Con Ninetales, vale, no he podido jugar Ni con Greninja ni con Lucario Me han quitado los dos Pokémon que más uso en esta Y bueno, ni voy a decir en esta Season Pero realmente en esta Season he jugado muchas cosas, ¿sabes? O sea, pero bueno, lo que más uso Ahora mismo, ¿vale? Pues nada Voy a jugar con Ninetales, como no tengo Bien equipado todo para Venusur Estaba por jugar Venusur, ¿vale? Venusur Para intentar robar Los Dreadnoughts y demás, pero Pero bueno, ahí va, bueno Ahí va la cosa, compañeros Ahí vamos Los objetos que llevas son los mismos que Al principio de los juegos que llevo los que dijiste ¿Cómo? No te entiendo, Kiwi Vale, tengo que ir arriba, ¿no? Pues van abajo, o sea, ponen lo que Les ha de los huevos, ¿sabes? En plan, voy arriba, venga, pues va abajo Ya está Pimba Perfecto Ojo el Lucario, eh Lucario se está sacando, eh Lo he hecho muy bien ahí Vale, llego Buenísima Lucario Lucario agresivo, buenísima Me gusta este Lucario, eh Me está gustando el Lucario Me está gustando bastante el Lucario, eh Ojo Lo he hecho para atrás, ahí está Para que pueda marcar Lucario Sigo pokeando Ahí está Bueno, realmente mucheando, eh Porque casi los matamos Ojo Ojo Lo está jugando el... Este, eh Muerto Ahí está Cómo se la ha jugado el Froki, eh Madre de Dios Cómo se la ha jugado el Froki, tú Pues me llevo una kill Nada más empezar, eh Nada mal, la verdad Nada, pero que nada mal, tú Llegarme una kill Nada más empezar Nada mal Sinceramente Vale, me llevo esto rápido Hay que hacerse esto rápido Y luego hay que ir... Ha metido 16 Bien Hay que hacer las abejillas Rápido Está haciendo ya la jungla Ahí está Pimba Pimba Bien, nivel 5 Fuera Ojo Ojo, piojo Pimba Lo matamos No Meto 25 ¿Me deja meter 25? Sí, me deja Bien 25 Metemos eso Ahí está Buena Creo que lo podemos matar también, eh Yo diría que lo podemos matar Ahí está Bien Meto estas dos y me piro Casi me curo Ahí estamos Bien Vale Nos llevamos esto Ahí está Perfecto Aurora Bale Vale Falta un minuto para el Dreadnought, eh Buenas, Bastián Vale Pam 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 Bien Pimba 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 Vale 40 segundos Vale 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 He llegado al 7 He llegado al 7 Lo cual está bastante bien Ojo ¿Puedes tunear? No No he tuneado fuera de esto Vale Quito la torre para que no tengan para curarse Ahí está Perfecto Vale Ha sido el Dreadnought en 2 segundos Por lo tanto No worth pelearse ahora mismo Han tirado arriba Hmm Voy a pegar un hit A ver si vienen Ahí viene Perfecto Que se lo ha jugado al Frogadier Ojo Que se lo ha jugado Está muertísimo, eh Si lo matáis Ganamos la preferencia, eh Tenemos que matar a estos 3 Y ganamos la preferencia totalmente Al otro muerto Le damos a esto ya, eh Ahí está Perfecto Vale Tenemos ulti Bien Hemos tirado la torre de abajo Así que vamos arriba ahora, eh Vamos arriba 100% ahora Buenas Pequeño padrino Buenas lags Vale Esto lo matamos, ¿no? Si, si, si Si, si, si No sé cómo ¿Cómo no le he dado eso? Hola Vale Voy a utilizar la ulti Para asegurar el Rotom, eh Voy a asegurar el Rotom 100% Vale Metemos aquí 23 Creo que podemos tirar Ahí está Tirando la torre Perfecto Vale, bien Torre fuera Efectivamente Y va el Rotom Vale Pues tendría que ir a hacer Digamos La línea de abajo, eh Realmente ha sido lo mejor Pues no llego, tío Qué asco Vale Pimba 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 Qué lagazo, ¿no? Muerto Vale Nada Voy a la línea de abajo Voy a intentar hacer La jungla del medio Para pillar algo Aunque sea Pues parece que no hay Jungla del medio Me debería de pillar Alguna Berry De la torre de aquí Hay dos Hay dos Bien Hay dos Y parece que no me han pillado ninguna Bueno Por eso hay dos Porque no me han pillado ninguna, ¿no? Pero bueno No sé por qué me pegan estos lagazos Me está pegando unos lagazos Un tanto extraños el juego No entiendo muy bien por qué Vale Muerto Vale, estoy escalentado Ojo que se ha calentado Ya está Nos los hemos hecho Vale Hay que hacerse el drenado otra vez Pero Toca curarse antes Me pillo yo la de arriba Y tú te pillas la de abajo Y ya está Vale Voy a curarme un rato Ahí está Perfecto Mejoramos esto Meto esto Para que pegue más El Cinderace Va a ser que no quiere pegar más El Cinderace Pues nada Le ha liado que flipase Ahí el Cinderace un poco Pero da igual Nos lo hacemos igual Menos mal Que estaban lejos Los del otro equipo Que si no Nos la liaba ahí, ¿eh? No le he dado F Vale, me pillo esto Ulti El Craster Bueno, realmente el Craster Con la Ulti tampoco hace nada Como vamos ahora mismo Con la Ulti y el Craster Tampoco va a hacer nada Estoy muertísimo Estoy muertísimo Solo puedo hacer nada más que pelear Para intentar matar a alguno Pero estoy muertísimo F Queda menos de un mes Para Kimetsu, ¿sí? Y queda ya Menos de una semana Para el Pokémon United Mobile También Buenas, Yaguito Tienes como 200 vídeos Yaguito De mejores Pokémon Que voy a hacer Para cada Pokémon Para cada Pokémon Jugar jungla Jugar ADC Tengo que hacer De jugar support Tal, pero Sabes, tienes Tienes como 200 vídeos En el canal Le puedes echar un vistazo Que ahí tienes todo Todo lo que Te dudas Lo tienes ahí todo Y más carea Así que todos los días Hay vídeo Vale Triple buena Voy a intentar Pillarme todos los Corfis Si puedo Me pillo todos los Corfis Si puedo Me pillo todos los Corfis Vale No hay que hacer El Dreadnought ese Tampoco da tiempo Hacerlo realmente Pero no hay que hacerlo Caca Dale ahora Ha tirado ulti El Grinja Muerto, vale Estaba pegando Sin verlo Ronaldinho Tú Creo que vamos ganando Ahora mismo Vale, muerto Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Vale, muerto Bien Buena, buena, buena Me pillo esto ¿Están haciendo el Zapdos? No Voy a quedarme aquí Defendiendo Porque no se están Haciendo el Zapdos Vale, están arriba Parece que el Lucario Imagino que irá para allí Viene aquí el Grinja Como lo sabía yo Está muertísimo el Grinja ¿Alguien se ha fijado en el cartel? No me he fijado en el cartel Chavales ¿Vamos ganando o perdiendo? ¿En serio? Tío, no ha salido la ulti Mamata y no ha salido la ulti Tú Le he dado la ulti Mamata y no ha salido la ulti Macho Me cago en todo Sí, quedan 5 días Nada más Vale, vale Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Por poco, pero vamos ganando Y se me ha quitado la ulti Me cago en todo Vale, uno muerto Ahí está, perfecto Absol, 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 Absol Absol, que estoy solo Me mata, me mata, me mata O igual no 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 Vale, hay que defender Va a meter ese Yo creo que van a intentar ir arriba ¿Te hace el Zapdos? Igual, no les da tiempo a venir a meter Ahí está Y tampoco les da tiempo a venir a meter Aquí está GG Partida ganada, primera partida al día ganada Nada mal, chavales Nada, pero que nada mal Bien, 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 bien Mira que llevamos un equipo un tanto extraño Pero nada mal la partida GG